El primero es porque es más rentable. El segundo es porque un empleado motivado es más creativo. Las ideas fluyen del compromiso con la organización. Y tercero es porque hace tu modelo de negocio más sostenible. Que tu liderazgo sea de calidad, que sea generoso, que sea de servicio. Ese es el primero. El segundo es que necesitamos conocer cuál es el esquema de motivación de las personas. Y el tercero es que tenemos que dar a nuestros empleados su esquema de motivación, no el nuestro. La primera es la claridad. Es decir, que haya un conocimiento claro, certero, preciso dentro de una organización de cuáles son los objetivos, dónde vamos, cómo vamos a llegar a ellos. Ese es el primero. El segundo es que haya una gestión de los conflictos sana. Y el tercero casi diría que va en línea de tener un modelo de negocio, que lo voy a definir ahora en 12 segundos, que esté bien integrado y que sea congruente. Y el modelo de negocio es saber a qué clientes sirvo y a quiénes no. Qué propuesta de valor les doy a esos clientes específicos, a esos segmentos de clientes específicos. La tercera es cómo opero mi negocio, cómo satisfago esa necesidad. Y la cuarta es cómo mis clientes reciben lo que yo opero. Entonces, el tener esas cuatro piezas con un gran nivel de congruencia, creo que es la tercera pieza que te diría para que un negocio esté saludable. La primera es decidirlo. A lo mejor esta parece que es la obvia, pero creo que es donde se mueren casi todos los negocios de emprendimiento. Y es que no se decide. Entonces, la primera es decidirlo. El segundo es conocerte a ti. Y cada uno de los líderes no somos perfectos, somos incompletos. Entonces, el segundo punto sería, oye, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades en el proyecto que me apasiona? El que he decidido en la primera de las respuestas. Y la tercera es rodearte de gente que complemente donde tú no eres fuerte.